El SICTED es una metodología que proporciona un sistema integral y permanente de gestión de la calidad en un destino turístico, con una nueva concepción de los recursos esperados. Un enfoque hacia la mejora continua y una actitud de recuperación y puesta en valor de los recursos y el espacio. Nuestro tejido empresarial junto a la administración local debemos continuar trabajando para consolidar RUTE como destino turístico de calidad. Desde el área de turismo del ayuntamiento, el empresario recibe el apoyo, asesoramiento y se tutorizan proyectos para que cuenten con el reconocimiento SICTED. El distintivo es el soporte que acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en la metodología y reconoce el esfuerzo y el compromiso con la calidad y la mejora continua, a la vez que distinga a la empresa frente a la competencia. Juntos seguimos forzando un producto turístico rico y variado. RUTE, destino turístico de calidad.